Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar una herramienta increíble que te ayudará a mejorar tu escritura en inglés. Esta herramienta es Grammarly. Ya sea que estés escribiendo correos electrónicos, trabajos escolares o publicaciones en redes sociales, Grammarly puede ser tu mejor aliado. Vamos a verlo. Primero ingresarás al navegador y buscarás Grammarly.com. Grammarly es una herramienta de corrección gramatical y ortográfica que también ofrece sugerencias de estilo y claridad. Funciona en tu navegador web como extensión y también tiene aplicaciones para escritorio y móvil. La idea es ayudarte a escribir de manera más clara, precisa y libre de errores. Está desarrollada con inteligencia artificial, como puedes ver aquí. Ahora, para empezar a usar Grammarly, solo irás al sitio web y crearás una cuenta. Para hacerlo, solo irás a Login y podrás inscribirte con tu correo, con Google, Facebook o Apple. Si prefieres hacerlo desde la aplicación, también podrás ir donde dice Get Grammarly for Windows. Y podrás descargar la aplicación directamente en tu dispositivo. Esto también podrás hacerlo desde tu dispositivo móvil. Cerraremos esto. Como ves, hay una opción gratuita y una versión Premium, con más características. Podrás ir a Premium en la parte inferior, pero con la versión gratuita es suficiente para corregir pequeños textos o tu escritura en tiempo real. Una vez que te registres, puedes descargar la extensión para tu navegador o la aplicación de escritorio si prefieres trabajar fuera del navegador. Si lo que quieres hacer es crear un texto y corregirlo desde aquí, irás a New. Podrás empezar a escribir el texto justo aquí o pegarlo. Él automáticamente identificará si la ortografía está bien o si requiere algo más. Ahora, después de escribir la frase, podrás ver que Grammarly corregirá las palabras que no estén escritas correctamente. Como ves, en la parte derecha podrás ver de qué se trata. Seleccionarás la palabra y aquí podrás ir a Aceptar. Se añadirá la palabra que ya está corregida. Haremos lo mismo con la siguiente palabra. Ahora, en la parte derecha, verás que la corregirá. Irás a Aceptar. Y ahora, como ves, aparecerán algunas correcciones más específicas. Estas correcciones, por lo regular, son de puntuación. También podrás verlo en la parte derecha. Tendrás tres correcciones de puntuación. Para poder obtener esta característica de corregir puntuación, deberás obtener Premium. Para hacerlo, solo irás a Get Premium. y aquí podrás ver los planes más populares. Está Premium por 12 dólares y Business por 15 dólares. Estos precios serán si lo compras anual. Si lo compras mensual, el precio incrementará un poco más. Y en la parte de abajo podrás encontrar todo lo que incluye cada plan. Ahora, la otra forma de utilizar Grammarly es añadiendolo como extensión de Google. Esto corregirá tus textos en cualquier recuadro de texto que estés usando en tu navegador. Para esto, irás a los tres puntos en la parte superior derecha. Recuerda que esto funcionará en Google Chrome. Ahora, irás a la opción Extensiones. Irás a Visitar Chrome Web Store y aquí buscarás Grammarly. Una vez aquí, como ves, te explicará lo que puedes hacer con esta extensión. Con la inteligencia artificial, podrás mejorar el texto, simplificarlo, acortarlo o ajustar el tono. Aquí, también tendrás otras opciones que estarán en Premium. Como ves, es una herramienta bastante útil y está muy bien calificada. Ahora, solo irás a Añadir a Chrome, Añadir Extensión. Como ves, así aparecerá el logo de Grammarly cada vez que escribas algo en un recuadro de texto. Allí podrás ver las sugerencias que tiene para ti o podrás apagarlo desde el botón de Apagar. Irás a Siguiente. También podrás ir a las extensiones y acceder a las configuraciones de Grammarly. Continuar. Ahora lo intentaremos en Gmail, por ejemplo. Vamos a redactar un nuevo mensaje y como ves, en la parte inferior derecha aparecerá el logo de Grammarly. Como te comenté anteriormente, podrás apagarlo desde aquí, por esta sesión o desde ahora en adelante. También podrás seleccionar si no quieres apagarlo. Desde aquí podrás abrir la aplicación de Grammarly o abrirás la página web de Grammarly o también podrás reescribir con Grammarly. Así que escribiremos algo. Ahora, como ves, aparecerá en rojo cuando una palabra no esté bien escrita o no sea necesaria. Por ejemplo, en este caso, no es necesaria. Así que seleccionarás el error y lo eliminará. También seleccionarás las palabras que no están bien escritas y la corregirás. Si vas a Rewrite with Grammarly, podrás abrir la herramienta de inteligencia artificial para mejorar tu texto, sonar con más confianza o más ideas. Si vamos a mejorar, podrás seleccionar qué es lo que quieres transmitir con este mensaje. por ejemplo, por ejemplo, hazlo persuasivo. Aquí aparecerá el texto corregido y podrás insertarlo. Como ves, aquí se incluyó el texto. Otra forma de hacerlo es seleccionando el texto directamente y aquí encontrarás la herramienta para mejorar el texto. Y de esta forma podrás utilizar Grammarly para corregir tus textos en inglés y sonar mucho más profesional. Y ahí lo tienes, una guía rápida sobre cómo usar Grammarly para mejorar tu escritura. Recuerda que, aunque Grammarly es una herramienta poderosa, siempre es bueno revisar manualmente tu texto para asegurarte de que refleje exactamente lo que quieres comunicar. Si te ha gustado este video, dale un like y suscríbete para más contenido sobre herramientas útiles. ¿Tienes alguna pregunta sobre Grammarly? Déjala en los comentarios. ¡Hasta la próxima!